Señora Bascal, en política lo que no es posible es falso. Antonio Cánovas, confío en que le suene. Hoy quiero recordarlo porque lo que hoy nos convoca aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a un millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000. Ayer, en plena jornada negra, con más de 200 fallecidos. Nuestro corazón hoy está con todos ellos. Y todo ello mientras el Gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión, su arbitrariedad con las Administraciones gobernadas por su oposición y la amenaza de imponer la excepcionalidad constitucional de nuevo. Pero OX, para estas cosas tan prosaicas, ni se le espera. Pero mientras nosotros llevamos seis meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Para este viaje no hacían faltar forjas. Tres meses creando expectación y atacando al Partido Popular para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Planteó esta sesión como un acto de la precampaña catalana y emprendió una huida hacia delante cuando el retraso electoral le dejó colgado de la brocha. Se han pasado todo el verano arrastrando los pies y después de no encontrar a un candidato de postín, no le ha quedado más remedio que registrar la moción. Eso sí, con un pasillo de aplausos estilo Sánchez.